Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a continuar en Epic Mickey con el tercer episodio Voy a intentar hacerlo un poco más largo porque creo que el juego va a ser Bastante, bastante más largo de lo que yo pensaba, ¿vale? Entonces, eh... Ya sabéis que nos quedamos aquí, que yo dije, bueno, vamos a continuar con este Y dije, uff, este tiene minta de que va a ser bastante largo Hay que subir hasta la cima de la montaña, ¿vale? Entonces este puede ser que sea largo O sea, ¿qué son? O sea, son enemigos, pequeñitos Si no, nos los quitamos de media, ya está, chicos O sea, tampoco nos compliquemos Eh Disculpa, necesitamos que uses tu... Una ura para subir la montaña Claro, sí, funcionará Vistas a los miniconejitos, no les gustan las salpicaduras ¿Qué? ¿Cómo era? El enemigo... De mi enemigo es mi amigo En fin, debe de haber alguna TV Eh... Alguna televisión cerca que alimente este pedazo de chatarra Píntalas para activarlas Así podré despejar el camino Vale, pero estos Sí han dicho que son... Pero... Son muy folloneros, ¿no? Es que van a ir atacando a estos, ¿no? En principio, a ver Pero a mí no me hacen gran cosa Lo único que... Que son un follón Vale No me hacen daño, ¿no? Dicen, esa es una... Esa es una Tienes que inventar las otras para generar suficiente O sea, a mí no me atacan en verdad Ah, no, se quedan con la tele Encendida, tío Se quedan con la tele No hacen daño Bueno, me han quitado un punto de vida Pero... ¿Veis? A ver No hacen nada ¿Veis? Me acompaña simplemente Ya está, vale Suena un poco follón Pero vale Vale ¡Guau! El tiempo va más despacio Vale, hay que buscar aquí algo Para... El tiempo va más despacio Pero bien Eh... A ver ¡No! A ver, tú colega Sé nuestro amigo Eh... Vale, dicen que aquí El tiempo va a ir más despacio ¿Y eso qué significa? Que puedo hacer yo algo aquí ¿Podemos saltar o algo Mientras vaya el tiempo más despacio? A lo mejor puedo dar un salto más grande A ver Pues no Vale Vale, esta era la contraseña Que había que meter Creo yo, eh Gracias ¿Campo? ¿Cuál es? ¿Qué? No 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 Gracias. 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 Mira, estos son cartuchos de juego. Vamos a volver, ¿no? Mira, pero aquí puedo saltar mejor. Vale. Vale. Vamos a volver por otro lado porque también Nos falta ver por otro sitio Esto por aquí no lo hemos visto, eh Aquí hay algo más Uy, no me digas, tío, rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buena suerte ahí arriba Ten cuidado, no muchos han regresado A mí qué basura Vale, enciende la grúa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por arriba iría mejor, pero ya que estamos Pidamos esto Hola, abejita Pues me ha dado la abejita Abajo tenemos Un tiquetelo gordo No, baja, baja ¿Va a venir a por mí? No Vale, continuamos Tenemos aquí un tiquet ahí arriba Huevos A ver, ahora Vale, tenemos aquí para irnos Pero Razor quiere ver Qué hay por aquí Porque por aquí debe estar la cinta Por algún lado Debería haber alguna cinta por aquí, ¿no? Sí, aquí Uy Casi Ala Perfecto ¿Está listo para entrar a las pilas? Sí Lo digo Pero es que Por curiosidad Hoy me he puesto Un video así Por curiosidad De el juego Al 100% Completado Y no sé si El tío llevaba 16 horas Vale, para completarlo O sea que en principio Van a ser más de 6 o 7 horas Ya os digo Este lo ha hecho con Con el juego Creo que es al 98% O algo así Pero claro Se ha tirado Registrando cada cosa Y cada Y cada Y cada puzzle Y mi idea no es Subir durante un mes Episodios de una hora Con todo Ey A este no podemos pintarlo Oh, para afuera No, aguanta Ahora No, vaya Dío, ya no puedo aguantar tanto Y la salen más Oh, cielo Se han metido más Nah Estos Hay algunos enemigos Estos creo que no podemos pintarlos Esto lo mandamos fuera Y ya está Sin problema ¿Puedo despintarlos? Sí, despintarlos Y podemos ¡Oh! Cuidado Que se vuelven más agresivos Ahora, eh No, no podemos pintar tantos Gracias. Gracias. Vale, este lo hemos probado. ¿Están despertados? Sí. Nada, pero... Pero en verdad, mira, chico, no hacen nada, tío. O sea, explotan ahí en un área... Venga, explotan. No, no explotan. A ver, ¿qué vamos a hacer? Esto es para pintar o despintar esto, o sea que... Vamos a usar esta vez, yo creo que disolvente. ¿No? Uy, explotan. No hay que usar disolvente. Ya, claro, usé disolvente. O sea, ya no puedo usar de otro, ¿no? No se me ha equivocado en ese caso. Había que haber usado pintura. Yo pensaba, pues, pintura aquí, ¿por qué? O sea, ya, май. La sorry, ya no puedo usar de un caballo aquí, ¿cómo hay que usar? Y no puedo usar de un caballo aquí, ¿no? O sea, mi Paso de Uniónочки? Y me puedo dar un отправillo aquí, pues, mi Paso de Uniónjo. Lo secundarias, ¿no? Gracias. 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 Rápido. Vale. Esa parece la salida. Vale. 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 Aquí tenemos otro gremlin. Y tenemos ahí otro teléfono, tío Gracias Mickey, tienes razón Este lugar es peligroso Pero hice algunos descubrimientos antes de que los mecatronics se me atraparan Este teléfono de ahí está enganchado a las caras robóticas de arriba Ya que me liberaste, marcaré un número para ti Mira esto 5 1 4 No, 5, 1, 2 Vale, 5, 1, 2 A ver si me acuerdo Es que ya os digo, en el otro episodio sí que me recordaba que me hicieran algo de un teléfono Pero no lo he encontrado 5, 1, 2, ¿no? Vamos a darle 5, 1, 2 y ya está 5 1 2 No ha pasado nada, ¿no? ¿Podrán explotar esto? Sí Tenemos al pesante ¡Ay, sí, sí, sí! Explota, explota 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 ¡No! Explota, no Explota con esto, a ver si No, explota ¿Lo quiere explotar? Yo creo probar a ver si Explota Nada, da igual Lo dejamos de probar porque estos tíos Venga, afuera Os voy a pintar Venga, coleguitos No sois razorianos ¿Por qué? He marcado el teléfono y no Y este no explota Sí Me siento un poco engañado He marcado 5, 1, 2 ¿Qué es lo que ponía ahí? Lo pasaron Vale, tesoro Ahí está la La pedalla El bronce de oro Oye, uno de oro Casi suelen ser de bronce O de plata Y este no es Tampoco muy difícil de encontrar Vale, hay un montón de pesados aquí Os pintamos desde aquí Oye, dos Casi suelen ser de bronce Oye, dos Gracias. ¿Le hemos dado el número de teléfonos? ¿No me habré equivocado, Rafa? ¿En serio? No creo que me haya equivocado, vale, marcando. Lo digo porque ya sería de que tengo que ir al médico a ver mi estado de la memoria. Pero creo que de momento no estoy tan mayor. Vale, aquí hay algo. No. Cuidado. ¿Hay guía atrás de ahí? Sí. Va. Es más, este es el camino bueno, ¿no? Podemos ir por aquí. Este que nos va a empujar hacia arriba. Venga, sube. Vale, aquí arriba debe haber algo. No. Casi. Vale, ahora se va a pasar el de abajo. El de abajo. Me voy para arriba. Cuidado. Ahí está. Se cae. Entido. Y llegamos. ¿Está listo para viajar a la ladera de la montaña a Mickey Basura? Of course. Yo digo, no me quiero entretener tanto. Porque puede ser, yo lo sé. Lo del teléfono me ha dejado loco. Lo del segundo teléfono. Bueno, el primero lo entiendo, pero ¿este? Discúlpenos. Tenemos que entrar y ver a Oswald. Lo siento. Esa puerta está fuera de servicio. No hay energía. ¿Ves? Aunque funcionara, no puedo abrir esa puerta mientras haya manchado. Deshace de ellos y abriré la puerta o podrías intentar abrirla tú mismo. La cabaña de coleccionista donde Gilda dejó su hacha está en ese saliente. ¿Pero cómo llegamos a ella? De momento vamos. Ah, quítate esto aquí. Que solamente se lo esté protegiendo esto. Y hay... Ay, cuidado. Ay, mira, que hay una gotita de arriba. Qué cabroncetes. Bueno, vamos a ver. A ver tú. Son un montón ahora. ¡Ey! ¡Ey! Gracias. 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 Lo del efecto reloj tío... Tengo que llegar antes, tengo que llegar antes, tengo que llegar antes. Vale Sube Ostras, no me había fijado en esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eh! Ese conejo, Oswald, ¿verdad? Oswald, el conejo afortunado Ese es su nombre ¿El actor? Grid Guns Trolley Troubles Oh, What a Knight Oswald salía en muchas películas antiguas Fue el primero de nosotros en convertirse en una estrella Y el primero en ser olvidado ¿Olvidado? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Llegaste tú? Eh, parece bastante popular, ¿a qué? Por supuesto Oswald dirige a este lugar O al menos sí lo hizo Antes del desastre del disolvente ¿Está en el sitio 20? ¿Espera qué? Claro, si esto es lo que hizo él La lió Mickey Hasta perdida de Hilda Vale, pues Como he comentado, chicos No me voy a liar Vale, vamos a intentar ir con la historia principal Puede ser que en algún momento Lo rejuegue No me voy a liar ¡Gracias! 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 Eh, yo quiero estar arriba ¡Quiero estar! ¡Quiero estar arriba! ¿Por qué me ha empujado? Si estaba allí arriba ¿Por qué me ha empujado? ¿Sí? Mirad, esto Este no hay que golpearlo Vale, hay algo que pasa aquí Vale, primero completado No, son muy largos, ¿vale? Es el primero, entiendo yo Y ahora vamos al siguiente Van a ser tres Minimisiones Y me sabía que iban a ser posiblemente un poco más largas Vale, supongo que podría haber sido Una casualidad, además te vale hacer el calibre adecuado Si quieres superar esto Son cortitos Pensaba que iban a ser más largos Si vamos a entrar en el segundo Pensaba que iban a ser otra vez mapas completos Estos tres, digo, madre mía, no vale en este caso Que se haga tan largo Ya os digo, el juego me está gustando, ¿no? Pero lo digo porque quiero seguir subiendo Más Más juegos Y no me puedo tirar aquí dos semanas Subiendo el Mickey, chicos Podría en algún día mejor subir el otro juego Que quiero subir Pero es que tengo ya dos en mente Que quiero subir Posiblemente O lo suba Este lo quiero subir hoy viernes Pero posiblemente el siguiente Ay, espérate que hay que completar todo, chicos Guau, guau, guau Espérate, espérate Me he metido yo aquí Hablando de mi vida Pero No estamos haciendo las cosas, ¿eh? A esto podemos cambiarlo Lo que no me ha quedado muy claro Es cómo coger El ticket aquí arriba A ver Me ha quitado un punto de vida, ¿no? A ver A ver No, hay que esperarse Que justamente A ver Y si lo paso sin coger todos los tickets Me pasa algo También lo digo A ver, vamos a quitar esto Vale Sé que me he dejado en el otro lado De esta Mejor me toca volver por aquí Vale Volvemos por aquí Vale Vale Ya está, ¿no? Vamos a seguir Sal y mate aquí Y nos queda el tercero Bueno Ya hemos Exactamente Un poquito menos de 40 minutos Como he comentado Este seguramente Lo voy a alargar un poquito más Una horita y media Una horita y 40 Posiblemente Vale Nos vamos al último desafío Vale Son las tres Aber Te dejar No las tres Voces Ya estás Dime V ¡V La Gracias. 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 Lo que me ha rallado un poco es lo del teléfono. Oswald los completó en la mitad de tiempo. Aún así te felicito a recabinerdientes. La aportas a una audiencia con nuestro intreple Buena exposición Bueno, es un poco inquietante Entiendo que me tienen resentimiento Pero vaya, ¿de verdad lo crees? Soy Oswald Dirijo el panamo Antes de eso Solía ser popular Una estrella Pero tú robaste mi popularidad Mi nombre es Miki Créeme, lo sé Tu nombre y tu cara Están mentados Durante años He intentado Están mentados Joder, tío Pregúntame ¿No le dan tiempo a los niños pequeños Leer esto? Por Dios Y me voy a crear un lugar A valorar el pasado Lo demás Madre Especialmente Si me quiero dar Ortex en nuestro mini No es un gran tiempo A leer, chicos Esto está mal Conexador Pero voy a intentar limpiar esto He deshacerle híbrido a la mancha Luego Está luchando Está mirando Es que le voy a ver Ah, esto es lo del inicio Del juego Que nos quieran quitar el corazón Quiere que te vaya Va No fue realmente No fue realmente Oswald Fue el loco Bueno Volvamos a la calle del mal Para ver Qué ha sucedido Mientras estábamos fuera Venga, a mí me puedes preguntar A la gente aquí En Oslandia Si hay alguna noticia nueva Volvamos a la calle del mal Vale Yo creo que fue el loco El pirado Este Este tío Yo creo que fue el que nos dijo La contraseña Tío, no lo sé A ver que el chiste Se le va a hacer chiste Pero hace tiempo que cerró No sé quién nos dijo La contraseña No lo recuerdo En fin ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? Lo de Lo de Goofy Hola Mickey ¿Crees que voy a ayudarme Para esto? Lo de la misión Secundaria Eh Va Por aquí A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Te gustaría saltarse La tira De película E ir directamente A la calle del mal? Pues sí Solo 10 tickets Venga Aquí piden por todos Los cabroncetes ¿Quieres que te Quite un poquito más De tiempo del juego? Venga Dame tickets Vale Y ahora tenemos que Ir hacia allá Bueno Bueno Tienes que llegar al cohete En ciudad mañana Pero hay un problema La pantalla de proyección No funciona El Kremlin Marcos está intentando Que vuelva a funcionar Diría buena suerte Pero los héroes No necesitan suerte ¿Cierto? Vale Hay que regresar A la calle del mal Vale Que básicamente Nos vayamos Donde estés Necesitamos más chispas De poder Para reparar La pantalla de proyección En la ciudad mañana La gente de la calle Del mal Ha encontrado Más chispas de poder Debería preguntar Por allí A ver si puedes Hacer algo Para repararla Creo que 5 chispas De poder Días insuficientes ¿Crees que puedes hacerlo? Vale Pero las chispas Del mal Las compramos En la tienda Esta de la De la mujer ¿No? Si no recuerdo mal No entiendo Vale ¿Y dónde se supone Que tengo que volver a encontrarlas? ¿En la misma tienda Donde las encontré La primera vez? Aquí no era Porque en verdad Chicos A ver Nada sin querer El resto de proyecciones El resto de proyecciones No están disponibles Así A ver ¿Por qué tuviste Que regresar aquí? Este es el que tenemos Completado Pero las chispas Es que las últimas Las chispas Las conseguimos Del Las conseguimos De la tienda De Que nos la cambiaron Por la espada ¿Cómo han dicho Ahora que tengo Que conseguir esto? Se lo compramos A la tienda De aquí Si no recuerdo mal No Aquí no fue Aquí no llegamos a entrar Yo creo Ah mira He oído que está Buscando las chispas De poder Bueno Pues resulta Que me he encontrado Con unas cuantas Claro que no Te las voy a dar gratis Tienes que ganarte Tu sustento por aquí Hay una pandilla De mini conejitos Que empezó a aparecer Alrededor de la calle Del mal Para causar problemas Traerlos aquí Al lado del ayuntamiento Y la tubería exterior Los aspirará Vale Tenemos que coger Los conejitos Y Y este nos va a dar Algunas chispas Eso es esto Venir Eh Estos suelen venir conmigo Venir conmigo Ya está Ojalá Todas las misiones Fuesen así De fáciles Venga Ya tenemos Los conejitos Dame Dame cositas Aquí no es mal Ya tiene mejor aspecto Ya no tengo que mirar Donde piso Supongo que quieres Tu preciosa chispa De poder Bueno Tómala Tengo muchas más De donde vino esa Vuelvo a consultarme Más tarde Puede que no tenga Más trabajo De limpieza para ti Pues bueno Quiero hablar contigo ya Eh Que No deberías estar Ah Sí Quiero decir Felizades por haber regresado Sabes Tengo un pequeño problema No es que necesite Tu vida ni nada Pero si vas a esa dirección Pedro Trónico Una versión robótica de mí Está causando un alboroto En la ciudad mañana ¿Crees que puedes hacer Que se calme Pero no hagas daño Es un Pedro Después de todo Hazme este mandado Y haré que valga la pena No vale nada más Enfrenta Para que El tío me ha dicho Vete Ya vuelve otro día Digo No, no Vuelvo ya Que hay uno como él Que está dando por aquí El follón Dicen Pero que no le haga daño ¿Qué hace? ¿Lo ha cargado? No, no Pues no lo veo ¿Dónde está este buen hombre? Ya que estamos aquí Aprovechamos Que tenemos que coger A un Pedro Robotónico Que está por aquí Pero No lo veo A ver Si me van a decir No voy a estar ayudando A Gremlin Marcus Si ya tengo unas chispas Voy a ver Uy Casi No veo el robotónico Vamos a ver Si con estas chispas me vale Cuando la gente Encuentra chispas de poder Les gusta quedárselas Así que me diría Pidiera algún favor A cambio de chispas de poder Ya Pero cuántas chispas necesito Tío Y ahora el robotónico Donde se supone que está Eh A ver Me manda para acá Hacia dónde me están mandando Ya Pero para mi misión A ver si está por aquí Que no me he dado cuenta Que esta parte de aquí No la hemos visto Pero aquí no está Chico Mira Que botón de tesoro Toma De oro Así me gusta Pues no sé dónde está Este buen señor Ha dicho Hay un robotónico por aquí No le hagan daño Bla 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 Pero dónde está Voy a volver aquí A ver si Que me cuenta Espera ¿Por aquí atrás se nos ha ido? Es que puedes Enredarte Con el Calma A Petro Pero dónde está Tío Es que lo está buscando Mira Ya tenemos aquí Uno Y nos va a mandar Cuatro misiones Tío Nos va a mandar Cuatro misiones Y no sé dónde está Este Aquí hemos pasado Bueno vamos a usar este Lo otro debería ser Una misión Secundaria O sea que en verdad Vamos a hablar con la gente Del pueblo Pero no tengo ni idea Chico A ver si Desde Steve Se ve algo Esto es un poco embarazoso Pero alguien se llevó Una de mis libros De la oficina No puedo dejar Mi agencia Desentendida Especialmente Cuando hay un ladrón cerca Podrías encontrarlo Te lo agradecería mucho ¿Crees que el ladrón Te dejó alguna pista Salir? Mira por la calle Y en cada sombra Quiero decir Debajo de cada dibujo Más misiones Más misiones Más misiones Más misiones Más misiones Más misiones Me manda más misiones Aquí cada uno Me manda misiones Yo lo que quiero Es el Pedro Que es el que tiene Me va a tocar Hacerle misión A cada uno Tío Acordaros Para que me den Para que Pedro Al final salga Tío Mira La llave Deberíamos de mejorarnos A mi Esa también lo digo Porque me estoy quedando Aquí con un montón 1400 No lo estoy gastando En nada Venga Vamos a darle Vamos a darle No te la lleves Mientras tienes Hay algo Que hay dentro Como recompensa Espero que esta Chispa de poder Vale Me están dando Chispa de poder Esto Vale Entonces tengo que ir Mira aquí hay otro Tengo que ir haciendo Mini misiones Por aquí Chicos Entonces Me va a tocar Ir mirando A cada persona A ver que le falta El juego está bien Pero después es como Que intentar Todo hacerlo más Oh parece que tienes Una pieza de teléfono No he visto Una de esas en siglo ¿La que me es por Una chispa de poder De verdad? Por supuesto que sí Vale Mira este es el engranaje Vale Pues ahora ya tengo Más chispas Tío Pero el de Pedro Si que no lo tengo Lo que me Lo que debería darme El otro Es darme ya las cosas Vamos a ver Que quiere la heladería Hola Mickey ¿Qué has estado haciendo? Vale Y la heladería Simplemente comprar Yo las colecciones De fotos No las estoy usando Pero No les veo Mejorarme el personaje Más puntos de salud Y demás Lo veo más inteligente Que esto Vamos a ver Si con las chispas Que tenemos Si yo creo Que ya la tenemos Suficientes ¿No? Cuando están en cuenta Las chispas de poder Les gusta quedárselas Así que la mayoría Pedirá algún favor A cambio De las chispas Dios Si tengo cuatro Si tengo un montón De chispas ¿Por qué no? ¿Podemos ir por aquí ya? No Hay que hacer más misiones Chico Hay que mirar Cada rincón Aquí tienes Aquí tienes Un broche de bronce Por esos caretes Que recopilaste Vale Este me ha dado Un broche Nada más Lo broche No lo necesito Entonces No sé Estoy un poco perdido Aquí se nos ha abierto Otro más Y la parte de arriba No Pero la parte de arriba Esto no nos sirve Para nada Entonces No lo sé Estoy perdido Chicos Estoy perdido Que me va a tocar Mirar en cada tienda Nos ha dicho también Nos falta el del libro Que se le ha perdido Un libro Bueno A ver Si encontramos Y el Pedro este Que ha dicho Que está por aquí Rondando Yo no lo he visto El libro Nos falta lo del libro Nada más ¿Eh? Me viene a mi tienda Miki Eh Mira Podemos comprar Chispas de poder ¿No? ¿Puedo buscarlas O directamente Comprarlas? Pues no La compramos Y puedo comprar otra No sale más caro Tengo tanto Chicos Vamos a comprar Tíos En verde El juego Si que es verdad Que puedes hacerlo En plan Vuelve pronto Podemos comprar Directamente Las chispas Tíos Pues ya está Ahora si que tengo Un montón Colega Ahora no me puedo decir Que no tengo O nos van Dicen Oye Tengo que Tienes un diente Chispas de poder Para poner en marcha La máquina Gracias Las podré de inmediato Gracias Si digo Saberlo La hubiese comprado Desde el principio Espera un segundo Listo La pantalla de proyección Vuelve a funcionar Vuelve Parece que te diriges A ciudad mañana Buena suerte Para ti Miki Bueno Nos vamos Es posible que haya misiones Sin terminar aquí Y no podemos regresar Lo siento mucho No he encontrado Pedro ¿Quieres viajar A ciudad mañana? Si Lo digo Es que ya os digo Me ha dicho Tienes que buscar A mi robotrónico Pedro Y ya está buscando Por ti Y aquí no está Así que Yo me voy ya A seguir completando Chicos No me he quedado Quedar aquí atrapado Chicos 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 Gracias. Gracias. De hecho, la última vez que vi a Goofy, animatrónico, se dirigía hacia aquí para intentar precisamente eso. Esas cruas se construyeron para sacar el submarino a la superficie. Pero entonces sucedió el desastre del disolvente y se abandonó el proyecto. El ultimo se ha hundido hace mucho tiempo. No llevarlo a la ciudad de mañana si no levantarás. Esas cruas se construyeron para sacar el submarino a la superficie. Vale, está hundido ahí abajo. Pues yo te voy a hacer mis nuevos amigos, ¿verdad que sí? Gracias. 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 ¿Para qué hacer lo mismo en el otro, no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y este debería sacar el barco Vale, ya tenemos esa que es facilito este Me va que me puedo caer y aquí deberá haber algo más A ver ¿Y si despinto? ¡A ver! Vale, la pieza de Goofy Que está buscando Por eso os digo, aquí, bueno, aquí creo que estaba medio claro Pero os digo, si queremos sacarnos Todas las piezas de Goofy Todas las cositas Al final tienes que estarle Tienes que estar mirando cada esquinita de me ¿Habrá algo escondido aquí? ¿En el barco por arriba? ¿A atendirnos? No voy a ver esto ¡No! ¡Abrazo! Y nos vamos Continuamos, chicos Se ha enfadado ¡Wow! Se ha mega enfadado Con la música se enfada el robot Un ticket Azul Uy Casi ¿Me tiene nada escondido? No Voy a pasar Ah, mira Lo tenemos ahí arriba Vale, necesito que estos se muevan, ¿no? Para yo poder subir Ah, no, mira Me van a subir con la cabeza del robot A ver, la siguiente Uy Vale La cabeza Uy, no Bueno, nos subirá la cabeza del robot Uy, espérate Vale Me ha hecho gracia Vale Y nos vamos Sí Nos vamos Es tan chulo Me gusta El tema de Están curraditos Los Las partes estas Un poco más de plataforma Estamos saliendo de la superficie, Miki Esta es la puerta de entrada de la ciudad mañana misma Estas tuberías y válvulas nos abrirán el camino Tendrás que encontrarlas todas Gira las válvulas Anda Un nuevo Wow Los giradores son un tipo difícil de mecatrónico Este que parece un dictado es como una armadura Puede derretir sus defensas con disolvente Para dañarlos tienes que acercarte y usar su ataque giratorio cuando esté en boca de abajo A veces los manchados, los mecánicos, no se pueden volver amistosos con pinturas Están programados para que no les guste Vale Y ahora donde están aquí Oh, o sea que es duro, ¿no? Se va Sigue así, Miki Solo quedan tres Vale, aquí Lo he pintado Pero si despinto Qué raro, ¿no? Vale, aquí hay otro Eres imparable Faltan dos más Bueno, es imparable Este es que ha sido terriblemente fácil Te dais punto, te dais punto Bueno Son dos veces Se va Siempre se va Siempre se va, acojonado Vale Siete Se va Siete 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 coat Gracias. 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 No, intentaré no caerme esta vez. Nuevamente nos dejamos... Uy, ahí me ha volerto a dar el mismo suktor. Nos dejamos unos tickets, pero bueno, venga, vamos a ver No, que antes la lío casi Simplemente con un salto grande llego, ¿no? Es que, tío, ¿veis cómo? Es que antes me he quedado flipado, tío Digo, a ver si baja, porque, claro, me voy a meter ¿Dónde está el límite aquí? ¿Dónde? ¿Veis? Debería saltar para allá, ¿no? Voy a llegar Anda ¡Gracias! Gracias. 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 searches. Gracias. de ser listo escondido! Mira. aquí esta lo otro! Hay que mirar más Hay que pintar y despintar todo más, chicos No me queda otra Que básicamente pintar y despintar Ahora sí se abre esta A los dibujos animados siempre les ha gustado Ver la exposición De la gran montaña Me emociona mucho ver Bienvenido a la gran montaña Puedes... Oh no, un baboso Pero tal baboso Cuando te encuentras con uno de esos Significa que la mancha realmente quiere detenerse O sea que este no se va a detener Esa cosa lanzará un aluvión de disolvente Antes de intentar inhalarte Literalmente Si te acerca demasiado su cara disolvente Se hará mucho daño Es vulnerable cuando intenta inhalarte Cuando empiece con eso, atácalo con pintura o con disolvente Vale, vamos a ver Solo vale cuando... Cuando él... Bueno, que nos vamos a enfrentarnos Que a lo mejor no es una batalla muy... Tampoco muy épica Si queremos pillarnos todo esto A ver, este sol también Venga, vámonos al enfrentamiento A ver Ataca Ahora No Un disolvente No vale que un disolvente No hay que dar disolvente Dejamos que carguen Dejamos que cargue Disolvente Hostia Me ha dado bien El tío Pero bueno A ver Es que el disolvente No te está haciendo nada Colegas Eso que me ha dicho Sí Cuando está 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 Pero Dios Lo estaré haciendo mal Lo estoy dando con disolvente Y con el oso Y con el oso Por mucho que me ponga aquí a pintarlo Y a despintarlo Hay que lanzarle Esto es No la pintura Bueno Que nunca los lanzamos Oh mira El quebrusel se ha reactivado No siempre No suelo activar No suelo lanzarlo Siempre estoy pintando No lanzamos las hadas Nueva misión Contempla la gloria De lo que puede ser El páramo Seres como tú Aplican Generosamente La pintura Para reconstruir Restaurar Y mejorar Benevolencia Como la tuya Transforma la tierra En un lugar mejor Gracias por ocuparte De ese baboso Sería el gran mañana Cuando me enteré Del inminente ataque Una vez eliminado El baboso Utilizaré mis últimas energías Para reactivar el carrusel Esta televisión Te será útil Te lo prometo Que lo disfrutes Un boceto de televisión Cuando haces un boceto de televisión Cuando lo usas Se declararán Temporalmente una televisión ¿Sabes qué ponerlo? Alguna vez Se han tenido una televisión En una fiesta Enseguida todos Se están mirando Solo puedes usar Una televisión a la vez Y no duran mucho Eso es para Básicamente dejar ahí A los enemigos Que lo vayan viendo Replázate por tus bocetos Con tal Y activa un boceto con LD Vale Esos son los bocetos Que podíamos ir comprando Que nos explicaron en la tienda Pero eso es con cuidado Cada boceto se funciona una vez Esto se puede comprar En la tienda Que lo hemos visto Que he dicho Esto de los bocetos ¿Qué es? La activisión también Son una fuente de energía En lugares como este Prueba a dejar caer Una en esta En esta Plataforma de energía Aquí Para activar El gran mañana Como cualquier boceto Presiona Presiona P Y decide No usarla Así que igual Bueno Voy a usarla ¿No? Vale Ahora que este es el lugar Veamos Si el señor Robert puede hacer esto Que se Esto se mueva Vale ¿Estás listo para ir A la plaza del mañana? Sí En marcha Ahora con el señor Robert Misión completada Vale Otro dibujo Y salimos Aquí Vale Tenemos otro De plutopía Vale Otro Gracias Miki, bienvenido a la plaza del mañana, aquí tendrás que encender el movedor de persona, permitirá acceder al viaje espacial, el paseo de cohete también está roto, a ver que puedes hacer para recuperarte. Seguro que hay alguien por aquí que puede ayudarte, buena suerte. Hay un montón de robots, eh. Fuera. Ya sabéis que a esto no podemos hacerle gran cosa, pero bueno. Disaldemos y rompemos. Vamos a investigar un poquito para que... Fuera de bienes. Vamos a investigar un poquito para que... Vale, lo montamos aquí. Tú tienes más pinta de ser para bajar que para subir, eh. Vale. Vale. Vamos a liberar este buen hombre. Echame la mano. El movedor de personas debe funcionar para abrir las puertas que bloquean el viaje espacial. Usa la división en las tres plataformas de energía para activar el movedor de personas. Vale. Entonces tengo que dejar las teles aquí. Parece que el retrocedente de energía está elicificando alguna de la piel. Entonces... Hay que dejar, hay que encender. En ese caso sí que necesitamos coger... Cuidado porque esta hora... Hay que saltar. Aquí tenemos otro. Hay que notar uno por si acaso. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Gracias. Y ya tenemos aquí la salida. ¿Quieres ir al viaje espacial? Sí. Y con el viaje espacial yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Gracias. 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 Indecisión por las prisas. Razor, que no es que no hay prisa, que ya después de este lo vamos a dejar por aquí. ¿Veis las prisas de nuevo, tío? Es que raza... Una casa no, pero cuando tiene prisa... Pero la verdad es que tengo hambre. Porque solo estoy grabando esto, son las tres y media, casi cuatro de la tarde. No he comido todavía. Las prisas no son buenas razones. Las prisas no son buenas razones. El mundo que he saltado. Digo, ¿en qué momento he saltado ya? Me van a matar aquí, chicos. Va a ser en el capítulo donde más razones lo maten aquí, tío. ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Pero es que la tinta la tenemos aquí. Aquí no voy a poder escapar, subir, ¿no? A ver. Nah, prefiero ir por aquí. ¡Si no es tan difícil! Voy a hacerlo así. Solo que estas me han engañado antes. ¿Veis? Y ahora, si me caigo, me da igual. Porque esto lo tenemos ya. Lo único que me queda es un puntito de vida. Bueno, ahora lo recuperamos. Todo por llevarse raza en una cinta. Obviamente que sí. Vale. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya os digo, son las... 4 menos 20. No sé si ingresar en la... Si veo que desde lejos esto es muy, muy, muy amplio. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Y si no, pues seguramente lo avancemos por aquí. El último. Pesas a la compuerta, hay lubrías que necesitan reparar ahí dentro. ¿Eh? Está girando. Giral. Un tanque mecatrónico. Podéis parar una descarga de disolvente o pintura. Y está vigilando el ascensor. El punto necesitamos para llegar a la cima del viaje espacial. Venga, pues vamos a terminar. Uuuu. Venga, vamos a terminar este. Sabemos que cuando esos pistones funcionen en secuencia, puedes subirlos hasta el ascensor. Ya lo tengo. Navega a través de los movidores de personas. Evita... Evita los campos electrónicos. Encuentra... Y uno empieza con puertas y luego arpares las tuberías fácil. Bueno, dicen que esto es fácil, pero... Vamos, a ver. Puede ser que no sea tan difícil o puede ser que no sea tan fácil como ellos pinten. Ya os digo, la salud después es muy fácil de recuperarla. Aquí tenemos un objeto... Para llevarnos... Es para Goofy, tiene pinta. Pero esto está totalmente sellado. Sí que verá que podemos ir por aquí atrás. Venga, aquí atrás hay cositas. Y si ya encima hubiese... Más bien. Ya hemos llegado justamente atrás. Vamos a quitar de en medio. Venga, explota tío. Explota. Vale. Para ayudarte puedo parar los tranvías o la electricidad. Pero no ambos. Vamos. Eh... La electricidad. Muy bien. Cortaré la energía por ti. Vale. 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 Que me resulta raro Que dejen tanto tiempo Cuidado Para simplemente coger eso Que podrían dar dos segundos Y ya está, con dos segundos llega Bueno, hay algo que se nos está escapando De aquí A ver, aquí es donde hemos salido Que con esto al menos me puedo ir moviendo ¿Puede ser que me ayude esto A llegar a algún punto de salto? ¿Cómo puede ser este? Pues no Ay, pero puedo Esto es verdad para que me haya más lento ¿No? Debe de ser algo de esto, chicos Pero ahora mismo no lo cojo Tengo ocho segundos ¿Para qué? Ah, vale Ahora sí O sea, me ponen ahí Lo de los piques abajo Ocho segundos, tío Esto no tiene sentido Ahora sí Cuidado Vale, va hacia el otro lado Vale, a ver que nos cuenta ¿Sabes? Apuesto a que esa caja de energía Puede poner en marcha la censor Perdón Me estoy ocupando por aquí Tengo un montón de piques Tengo que gastarlos ya Bueno, aquí tenemos por aquí Este pesado Que va echando de las dos cosas Ostras, mira que rápido Nos va a estar persiguiendo constantemente Venga, broche Nada, este broche De plata Vale, aquí tenemos esto Y por aquí Podríamos saltar Ahí abajo Posiblemente Ahí no No me gustaría caerme Sinceramente Pero dar la vuelta Me parece un peñazo En fin, voy a dar la vuelta Si me caigo No me parece Que en verdad lo tenemos aquí al lado Pero bueno A ver, el pesadito este Vamos a evitarlo Y ya está Ostras, que me han hecho aquí Me estoy haciendo aquí Bullying Ande Cuidamos el de oro Ah no De bronce Nos ha quedado de oro Fuera Pasaos Y ya está Bueno, lo tenemos activado ya, ¿no? ¡Qué pesado! Este es el que no se muere El peazo al rato, ah, porque se va Teletransportando, entiendo Vale, tenemos este activado, ¿no? Ah, vale, aquí A Pedro Trónico Sí No me alegro de verte ¿Ocurre algo? Sí, el cótem traslunar está roto Un gremlin me dijo que el doctor loco lo había saboteado Han estado robando piezas para sus terribles máquinas Nunca había permitido construir esos mecatrónicos Cuando robó las piezas dijo ¡Muajajajaja! Sí Sí, lo dijo, ¿por qué? ¡Muajaja! Siempre significa mala noticia Escucha, Radón, tienes que recuperar esas piezas robadas del cohete Una parte de estas está en manos del petrotrónico Empieza por él Otras están en la mansión solitaria Y en tortuga Nos superamos de esas después ¿Ah? 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 Pedro Trónico Este es el que estamos buscando con la misión secundaria Cuando encuentres las piezas Vea la montaña Me inquieta Subra Vale, pues ahora sí que la vamos a dejar por aquí Recógete a las partes del cohete Las partes del cohete Mira, ahí arriba tenemos también cositas Encuentra el ascensor Que es lo que tenemos que hacer aquí Vale Ahí está el disco del petrotrónico, Miki Es la próxima pieza del cohete que necesite La de pieza y agárralo cuanto antes ¿Qué ha pasado? Anda Se ha perdido Anda Es un boss What the fuck Vale, para terminar el vídeo Qué mejor que un boss Bienvenido al viaje especial, Miki Pedro Trónico Espero que estés listos para ver estrellas Si me entiendes Dile hola a Pedro Trónico Soy el maestro de esta arena Y con mis mejoras, Miki Estás en problemas Yo siempre gano Puedo derrotar a Pedro Trónico O hacerte amigo del Miki Vale, pues Quiero hacerme amigo de él Dice que él siempre gana Pero... A ver Wow Wow, 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 wow Vale, pero me va saliendo mucha salud Esto es lo que usas de ataque generador para desviar los discos de Pedro Trónico Vale Me va a estar quitando ahora esto Pero no debo estar metiendo la disolvente Vale Vale Uy, que me caigo Hay que devolverle el disque Uy Macho, se me ha congelado justamente ahí Vale Vale O sea, realmente aquí da igual Hasta que no me lance el disco Yo no le puedo hacer nada Toma Ups Toma Ah, se ha puesto un escudo Me ha hecho gracia esto Aparte Bien Pero que vas a ser nuestro amigo, tío Obligado a ser nuestro amigo, tío Oh, oh Ah Come on Man Man ¡Ay! ¡Cuidado! Me ha dejado uno, nada más, tío Pero ya vamos a estar pintando Razón, pero bueno, no me te hace pintar Ya vamos a estar pintando Aquí, tío Vale Te vamos a pintar Vale, ya he acabado, yo creo Eres nuestro amigo Vaya, perdí la cabeza Por un momento, toma este disco ¿Quieres? Ya no lo necesito Mira si puedo limpiar ciudad mañana Saluda a Pedro, el malo de parte ¿Sí? Vale, voy a ser completado A Pedro Trónico Has remitido a Pedro Trónico Es muy poderoso y ahora usará Ese poder para ayudar al páramo ¡Hurra! Bien hecho, yo prefiero hacerlos amigos ¿No? Tu capacidad de pintura o disolvente Puede cambiar en función de cómo trates a personajes Importantes en el páramo Por lo cual, esta vez hemos mejorado esto La pintura Tenemos ahora ya igualada ¿Quieres el disco de Pedro Trónico? Es una parte del cohete Vale, y ahora sí que sí, chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a... Ir a la pantalla de proyección para ir a la calle El mal Sí Pero ya aquí lo vamos a dejar Como he comentado Todavía no hemos llegado a la mitad del juego Ya estoy casi seguro, ¿vale? Entonces, como he comentado Voy a ver si a lo largo del fin de semana Pero posiblemente suba algún otro juego También este fin de semana Muy posiblemente Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y si os está gustando el juego Tanto como a mí Pues darle un bonito like Suscribiros al canal Si no estéis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!